Gracias por su presencia hoy aquí esta mañana, donde también hemos celebrado el Consejo de Gobierno de Castilla y León. Se les entrega la documentación de cuáles han sido los principales acuerdos que se han tomado en la sesión del Consejo y paso a detallarlas brevemente, si me permiten, una primera cuestión adicional antes de comenzar. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y desde aquí, desde la Junta de Castilla y León, queremos mostrar nuestra solidaridad con todas las personas que están sufriendo esta enfermedad, nuestro apoyo a sus familias y nuestro reconocimiento y agradecimiento al trabajo de los profesionales que todos los días, desde los servicios públicos, trabajan en apoyo de la solución de este problema, de la curación del cáncer de mama, del cuidado de las personas que están sufriendo esta enfermedad. Y, finalmente, mostrar nuestro compromiso como comunidad autónoma de seguir poniendo los medios, los recursos, para ayudar a estas personas, para fomentar la investigación, para proceder a la curación cuando sea posible y reforzar los sistemas de cuidados. Simplemente, señalarles que estamos ante un problema muy relevante desde el punto de vista sanitario, que el 10,78% de todos los cánceres que se producen en Castilla y León diagnosticados son cánceres de mama, que nosotros hemos tomado medidas en los últimos años, que en el año 2022 se realizaron en Castilla y León 122.413 mamografías, de ellas un total de 7.989, que representa el 6,5%, tuvieron resultado sospechoso positivo y fueron derivadas a la atención hospitalaria para realizar, en su caso, el diagnóstico definitivo que pudiera proceder. Esta es la línea en la que seguimos avanzando, la prevención, la investigación, la asistencia y, desde aquí, nuestra solidaridad a todas las personas y familias y nuestro agradecimiento y respaldo a los profesionales que trabajan en este ámbito. Dicho esto, paso a relatar lo que son los principales acuerdos del Consejo de Gobierno, que lo tienen ustedes en la documentación. En primer lugar, significar que Castilla y León refuerza la calidad de la formación online en las escuelas de animación juvenil y tiempo libre y a estos efectos aprueba un decreto que tiene un avance en esa dirección y, entre otras cuestiones, aumenta la edad de acceso a 18 años como garantía de madurez en el trabajo con menores. Este decreto regula el funcionamiento de la animación juvenil y el tiempo libre, una regulación más flexible que alarga los plazos a la hora de realizar las prácticas e introduce la administración electrónica incluso en el formato de las titulaciones. Uno de los cambios más relevantes en este texto, que deroga el del año 2023, el de hace 20 años, es la modificación de la edad de acceso de los alumnos a las escuelas de ocio y tiempo libre, que pasa de 16 a 18 años garantizando, por tanto, la madurez en el trabajo con menores. Con este decreto, la Junta articula una formación de calidad, ofrece una garantía a las familias para que en el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre los participantes, niños y jóvenes, estén atendidos por profesionales debidamente formados. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha optado por analizar la metodología de impartición de esas titulaciones que combinará presencialidad con clases online. Y en el mismo ámbito de los servicios sociales y de la protección social, se incrementa en un 12% la financiación del programa interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León y amplía a 17 el número de sedes en formato online. El importe con este incremento de 12% asciende a casi 296.000 euros para ocho universidades públicas y privadas, con una previsión de crecimiento sustancial de matriculaciones y aumento del coste de las clases presenciales. Este aumento en el coste se debe a la previsión de crecimiento del número de alumnos matriculados respecto de los del año anterior, la ampliación del número de sedes en la modalidad online a las que se incorporarán siete nuevos municipios y el incremento del coste de la impartición de la clase presencial que ha pasado de 65 euros la hora a 70, así como a una mayor participación de los ayuntamientos del medio rural. El programa pretende acercar a las personas mayores la cultura y fomentar el intercambio de relaciones tanto entre mayores como intergeneracional para así establecer un marco de interrelación social en el ámbito universitario. Las clases presenciales se distribuirán en 24 sedes. En este curso tienen ustedes la totalidad de estas sedes y el programa en versión digital cuenta actualmente con 10 sedes. También tienen ustedes cuáles son estas sedes. Se modifica la comisión de juego y apuestas en Castilla y León para adaptarse a la realidad del sector. Desde este punto de vista se amplía la comisión, incorporando a un representante de asociaciones de empresarios del sector de las apuestas y a un titular del centro directivo central competente en materia de consumo, ambos como vocales que ahora no tenían presencia. Con esta modificación se pretende también adaptar las competencias de dicha comisión, incorporando la de informar sobre solicitudes para la instalación de casas de apuestas, al igual que sucede actualmente en el caso de los casinos, salas de bingo y salones de juego. Por tanto, se aumenta la participación y también se aumentan las competencias de esta comisión para el caso de las casas de apuestas. La Junta autoriza la primera casa regional de Castilla y León en Estados Unidos. Es la primera en Estados Unidos de nuestra comunidad autónoma. tendrá sede en Florida, en concreto en Miami, y estará inscrita en el registro de comunidades castellanas y leoneses en el exterior y se convertirá así en la primera comunidad de este tipo reconocida en territorio estadounidense. De esta forma, el total de comunidades de Castilla y León en el exterior inscritas son 139. La entidad de amigos de Castilla y León en Estados Unidos cuenta con cerca de 100 socios en el momento de su nacimiento y su domicilio se encuentra, como les digo, en Miami. Sus estatutos recogen la aspiración de realizar sus diferentes actividades a lo largo del torro de todo el territorio de Estados Unidos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de ciudadanos de Castilla y León residentes en Estados Unidos a fecha 1 de enero de este año 2023 asciende a 8.467, lo cual sitúa a Estados Unidos como el quinto país del mundo que más ciudadanos originarios de esta comunidad acoge, justo por detrás de Cuba, Alemania, Francia, y el primer lugar es Argentina. Tienen ustedes cuál es el origen por cada una de las provincias, destacando especialmente el número de leoneses, vallesuletanos y burgaleses. Castilla y León prepara el requerimiento para cuantificar la liquidación del sistema de licenciación autonómica del año 2021. Se autoriza al consejero de Economía y Hacienda a presentar el requerimiento ante el Gobierno para definir claramente la cuantía de esta liquidación del año 2021 correspondiente al sistema de financiación autonómica, que una vez formulada esta cuantía, a nuestro juicio no se corresponde, según nuestros datos, con aquella que tendríamos la voluntad de obtener. Y desde aquí este requerimiento permitirá establecer contactos con el Gobierno y siempre en el sentido que tenemos como comunidad alcanzar un acuerdo sobre la definitiva cuantificación de esta aportación del sistema de licenciación autonómica y, por tanto, la cuantía que corresponda a nuestra comunidad autónoma conforme a la liquidación del año 2021, que se aplica para este año 2023, siempre dentro de la voluntad de acuerdo y siempre dentro del principio de lealtad institucional. Se aprueba una subvención de medio millón de euros para la organización del polígono empresarial de La Colilla en Ávila. Saben ustedes que tenemos un plan industrial prioritario en nuestra comunidad autónoma, perdón, un plan territorial de fomento industrial, que es el de Ávila, junto con otros. El de Ávila incorporaba actuaciones de financiación, actuaciones de infraestructuras, actuaciones de desarrollo de algunas plataformas en el ámbito agroalimentario, de transferencia tecnológica, de lo que estamos hablando en el ámbito de las infraestructuras, es la mejora de la ampliación de Vicolozano y el polígono empresarial en La Colilla, que es un municipio que está en el alfoz de Ávila y, a través de la actuación, se aporta medio millón de euros para que la Diputación Provincial de Ávila pueda desarrollar esta actuación de acuerdo con lo previsto en este plan territorial, de tal forma que, entre Ávila y Sualfoz, se dotará de tres importantes polígonos que permitirá este desarrollo empresarial, las hervencias, Vicolozano y La Colilla. La Junta adquiere y equipa 27 nuevos vehículos 4x4 por un importe de 1,7 millones de euros para la extinción de incendios. Una vez adquiridos, se pretende transformarlos y equiparlos con los elementos que puedan desempeñar correctamente la función de estos vehículos contra incendios forestales. Un kit de extinción de alta presión, la estructura aporta herramientas manuales para extinción de incendios forestales. Llevamos, como ustedes han podido apreciar, varios consejos de Gobierno, con la adquisición de vehículos, muchos de ellos financiados con fondos europeos, tanto en materia de extinción de incendios como en materia de protección civil. Señalarles que, sumando todos ellos, asciende a 104 los vehículos de nuestra comunidad autónoma que se han adquirido. De ellos, 70 corresponden a la Agencia de Protección Civil y 34 para el operativo de prevención y extinción de incendios. Por tanto, en definitiva, en un plazo de tiempo corto, en los últimos dos meses, desde el mes de septiembre, se han adquirido 104 nuevos vehículos, 70 para la Agencia de Protección Civil y 34 para el operativo de prevención y extinción de incendios. La Fundación CSFOR va a recibir 700.000 euros de la Junta para la promoción e investigación forestal. Se trata de realizar actuaciones de investigación forestal en los términos en los que tienen ustedes en la documentación, para promocionar la castañicultura, la micología, la certificación de la gestión forestal sostenible, la estadística forestal, la gestión de la red viaria forestal, la comunicación y promoción del sector forestal, todas ellas actuaciones financiadas con fondos europeos de la Next Generation. Se inician los trámites para la concentración parcelaria en la zona de Almarza II, en León. Son actuaciones financiadas con fondos europeos FEADER. Se subvenciona con un total de 260.000 euros. Se concentrarán casi 3.000 hectáreas, que son titularidad de 1.620 propietarios agrarios. 65.000 euros para la Organización Interprofesional de la Patata, para investigación y promoción del tubérculo. En este caso, estamos hablando de la Organización Interprofesional de la Patata de Castilla y León, que tiene como objetivo informar sobre el cultivo y comercio de las patatas, analizar estas variedades y mejorar la promoción con el objetivo de fomentar su consumo. Se declara bien de interés cultural con categoría de monumento, la Iglesia de Santiago Apóstol en Turégano. Y junto a esta iglesia se incorpora al expediente de declaración, como partes integrantes, el conjunto de bienes muebles que acoge la iglesia, incluido el retablo de 1.776. Y, por último, 77.500 euros para el funcionamiento y la realización de actividades culturales y formativas de la Fundación Miguel de Libes, cuya sede sigue en avanzado estado de desarrollo por parte de la Junta de Castilla y en los términos que ustedes ya conocen y que han sido comprometidos. Dos cuestiones adicionales finales que hemos analizado en este Consejo de Gobierno y que también paso a detallarles siquiera muy brevemente. Estas dos cuestiones son las siguientes de hoy mismo. en primer lugar se han conocido los datos de exportaciones correspondientes al mes de agosto. Hasta este mes, los ocho primeros meses del año, Castilla y León sube sus exportaciones un 13,8%. Es el mejor dato de toda España. Las exportaciones en España han subido el 1,8% en estos ocho primeros meses. Si ustedes comparan, el crecimiento de Castilla y León fue el 13,8% frente a la media nacional del 1,8%. Castilla y León sigue siendo una comunidad autónoma que exporta más de lo que importa, que tiene un saldo comercial positivo, al contrario de lo que ocurre con el conjunto de España donde el saldo comercial es negativo y se exporta menos de lo que se importa. También las importaciones han crecido en Castilla y León, también han crecido más que en el conjunto nacional, pero han crecido más las exportaciones que las importaciones. Las exportaciones crecieron, como les digo, el 13,8% y las importaciones el 9,2% en estos ocho primeros meses del año. Y el segundo dato que también hemos conocido hoy mismo y que nos ha informado en este caso el consejero de Cultura, Turismo y Deporte es que estamos ante el mejor mes de septiembre de la serie histórica en número de viajeros, pernoctaciones y puestos de trabajo. Entre enero y septiembre de este año 2023, los viajeros han aumentado un 11,2% y las pernoctaciones y las pernoctaciones han aumentado un 11,3%. Por tanto, dos valoraciones, el liderazgo de Castilla y León en las exportaciones en términos de crecimiento de exportaciones y de comercio internacional y el liderazgo de Castilla y León en turismo de interior con este crecimiento del mejor dato del mes de septiembre de toda la serie histórica, certifica algunos de los otros positivos que venimos conociendo en el conjunto de la comunidad autónoma que junto con la bajada de la tasa de paro, con nuestro menor nivel de desempleo y una tasa de 2,5 puntos inferior a la española y el hecho de que estamos como la segunda comunidad con mayor crecimiento del Producto Interior Bruto Industrial nos permite percibir que a pesar de la etapa de desaceleración que vivimos en el conjunto nacional, Castilla y León tiene bases sólidas para sostenerse en esta evolución económica. Es verdad que las perspectivas para este año y para el siguiente muestran síntomas de desaceleración, pero es verdad que Castilla y León en este contexto lidera el crecimiento de las exportaciones de toda España, está entre las comunidades autónomas de cabeza en crecimiento del comercio y del producto interior industrial y finalmente es la comunidad líder en turismo de interior. Y esto es un poco lo que les podía decir en esta primera intervención de todas las cuestiones que hemos planteado, reiterando nuestro apoyo y nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por el cáncer de mama, especialmente en este día internacional que tenemos presente hoy a todos ellos que, como les digo, es el cáncer que tiene una mayor prevalencia en nuestra comunidad autónoma y desde aquí también nuestro respaldo y agradecimiento a los profesionales que prestan servicios en la materia. Y sin más, pues estamos a la espera de sus preguntas por si desean formular alguna sobre este asunto o sobre cualquier otro que sea de su interés. Sí, hola, buenos días. Sobre el requerimiento para cuantificar la liquidación del sistema de financiación de 2021, no sé si nos puede decir qué dato baraja la Junta y qué dato baraja el Gobierno para ver ese desfase que ha comentado que había y si este requerimiento es una fase previa para una posible reclamación judicial como ya ha ocurrido en una ocasión anterior. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es sobre, precisamente, sobre el cribado del cáncer de mama. Esta mañana un procurador ha registrado una proposición no de ley para pedir que ese cribado se amplíe hasta los 74 años y no hasta los 69 como está actualmente. No sé si la Junta baraja la posibilidad de ampliar ese cribado. Y una tercera cuestión sobre el informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Ha desvelado que se redujo la aportación para la dependencia por parte de las autonomías en 98 millones. En el caso de Castilla y León es de 7,4 millones de euros. Me gustaría que valoraran estos datos y también unas declaraciones del portavoz del PSOE que ha llamado a la Junta Caradura y ha dicho que está haciendo caja con la dependencia porque han destinado menos de lo que han recibido del Gobierno. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Son varias preguntas. Procuraré contestarlas también en el orden que se ha señalado. ¿En cuánto cuantificamos esta diferencia desde Castilla y León en la liquidación del modelo del año 21? En 42 millones de euros. Es la diferencia que nosotros estimamos entre el cálculo que se nos ha ofrecido como liquidación del modelo por parte del Gobierno y lo que nosotros estimamos como la cantidad que hubiera sido correcta en función de los criterios de lealtad institucional. Saben ustedes que nosotros siempre pensamos y lo dice así la LOFCA que cualquier modificación normativa que suponga un incremento del gasto de las comunidades autónomas o que suponga una disminución de ingresos y que sea imputable en exclusiva al Estado pues tiene que ser compensada y nosotros estimamos esta cifra y esta compensación en 42 millones de euros. En relación con este asunto me planteaba usted si esta situación de requerimiento previo es una fase previa a la posible presentación de un recurso efectivamente es una iniciativa de un requerimiento previo nosotros siempre vamos por la vía del diálogo del acuerdo de buscar el punto de encuentro de encontrar también las explicaciones de intentar que se sufra de estas cantidades económicas y lógicamente es una vía previa al contencioso administrativo que nosotros no descartamos en todo caso siempre vamos con la mano tendida y con la voluntad de acuerdo no se trata solo de la financiación de las comunidades autónomas que a veces no somos conscientes de la importancia de esta cuestión sino de cómo se financian los servicios públicos que prestamos las comunidades autónomas por tanto no es solo hablar de una cifra sobre el modelo de financiación sino es hablar la cuantía que se puede destinar por parte de las comunidades autónomas a los servicios públicos esenciales que prestamos y en este caso hablamos de cómo se financia y con qué importe se financia la sanidad la educación y los servicios sociales nosotros saben ustedes que tenemos una referencia dentro de España en la calidad y equidad de estos servicios públicos esenciales y queremos seguirlo manteniendo lógicamente creemos que el sistema de financiación puede y debe ser reformado pero en tanto y cuanto se reforma pues queremos que se aplique correctamente y en este caso la diferencia que tenemos en el cálculo de aplicación entre el gobierno y el que ha hecho la Junta de Castellones de 42 millones de euros por ese importe del año 21 se hace el requerimiento y por ese importe esperamos alcanzar un acuerdo es verdad que es una fase previa a la vía contencioso administrativa nos gustaría no tener que llegar a esa vía contencioso administrativa porque nosotros siempre vamos con la mano tendida la voluntad de intentar llegar a acuerdos y que el cauce del diálogo y el acuerdo y la lealtad institucional sea siempre el que impere en este tipo de relaciones entre administraciones públicas este es el primer punto que usted señalaba el segundo punto es el privado del cáncer de mama ya les he dicho el volumen tan importante de mamografías que hicimos el año pasado fueron 122.413 las que se realizaron en nuestra comunidad autónoma lógicamente las edades de las mismas pues siempre se definen desde el punto de vista técnico es verdad que la edad de media de esperanza de vida en Castilla y León es de las más altas dentro de España y del mundo y esto es algo que tenemos siempre abierto a la posibilidad de ir extendiendo por las posibilidades lógicamente de aumentar las edades de este privado pero este aumento se realizará siempre por parte de la consejería atendiendo a criterios técnicos y científicos que no son muy distintos de los establecidos con carácter internacional para esta cuestión si hubiera alguna modificación en ese sentido pues se la comunicaríamos hace poco tuvimos también porque lo anunció el presidente de la Junta de Castilla en el debate del estado de la comunidad un incremento de edad respecto de la posibilidad de recibir tratamientos de fertilidad tanto el PAS para el caso de mujeres como de hombres en nuestra comunidad autónoma y se incrementó las edades para ambos sexos si hubiera alguna modificación que siempre será teniendo en cuenta los criterios científicos les informaríamos en este ámbito y la última de las cuestiones por analizar los datos de dependencia que se nos han ofrecido y más allá de las declaraciones que pueda realizar algún responsable de la oposición en las que yo no puedo y ni quiero entrar ni debo entrar Castilla y León lleva 10 años de líder en la gestión de los servicios sociales en España eso es algo que señala la propia asociación de gerentes y directores de servicios públicos que Castilla y León es la comunidad autónoma que más porcentaje de su presupuesto dedica a los servicios sociales eso es algo que hace poco se certificó en el ámbito nacional Castilla y León es la comunidad que más porcentaje dedica a los servicios públicos esenciales dentro de su presupuesto en concreto el 67% frente a una media del 59% en el contexto nacional y que nosotros lejos de lo que se puede apuntar en esta información o en esta crítica más que la información yo diría la crítica porque la información me parece adecuada y correcta siempre positiva en la parte de la crítica que parece que nosotros no realizamos una aportación comparable a la del Estado es todo lo contrario la Junta de Castilla y León aporta de todo el gasto de dependencia de Castilla y León el 67,25% el Gobierno aporta el 32,75% es decir aportamos el doble la Junta de Castilla y León de lo que aporta el Gobierno cuando la normativa en materia de dependencia señala que sería a partes iguales 50-50 lejos de ser a partes iguales nos aportamos mucho más de lo que aporta el Gobierno permítanme que les dé un dato que es muy explicativo de este aspecto en Castilla y León se gastan 746 millones de euros en dependencia se invierten yo diría porque lo llamamos más inversión que gasto 746 millones de euros en dependencia la Junta de Castilla y León de estos 746 millones pone 506 millones el Gobierno pone 240 millones con lo cual para tener que cumplir este criterio de 50-50 que es el que establece la normativa en materia de dependencia el Gobierno tendría que añadir 256 millones de euros adicionales para alcanzar el mismo nivel que está poniendo la Junta de Castilla y León que es la cifra que corresponde poner a partes iguales esto está haciendo que lógicamente falten estos 256 millones de euros por parte del Gobierno reconociendo que es verdad que ha crecido en los últimos años la aportación nacional pero es claramente insuficiente para cumplir esta ley de dependencia porque como les digo de los recursos puestos por parte del sistema de dependencia en Castilla y León 506 millones los pone la Junta 240 el Gobierno para alcanzar el 50-50 faltarían los 256 añadidos por parte del Gobierno que desde aquí insistimos que se vayan avanzando y se vayan mejorando en esas aportaciones que son las que faltan para alcanzar esta cifra que les he señalado que permitiría pues alcanzar este nivel de equidad y de igualdad en este volumen de reparto luego muy lejos de pensar que el Estado pone más que la Junta es al contrario el dato es que como les digo la Junta pone el 67,25% y el Gobierno el 32,75% números redondos y redondeando la Junta pone el 67% el Gobierno el 33% por tanto ponemos algo más del doble de lo que pone el Gobierno cuando nos tendría que tocar poner exactamente lo mismo ese es el dato que también la propia Asociación de Gerentes pone de manifiesto ¿Qué tal? Buenos días Tenía dos cuestiones la primera es no sé de qué manera puede influir en la nueva ley del juego que se prepara en la comunidad que la Comisión sume ahora al subsector de las apuestas ya que se había anunciado que en este anteproyecto pues iba a endurecer la concesión de licencias algo que posiblemente el subsector de apuestas no estará de acuerdo y luego el consejero de Cultura dijo el martes en el Pleno que la Junta anunciaría en breve qué ocurre con el logo de Castilla y León excelente no sé si nos puede avanzar hoy las conclusiones de ese proceso de verificación que anunció gracias Pues en el primer apartado usted ve que hay dos caras de la misma moneda en ese decreto por un lado se incorpora para informe de la Comisión de Participación las casas de apuestas que hasta ahora no requerían este informe pero claro correlativamente se permite que en esta comisión donde se va a informar sobre la posible apertura de alguna casa de apuestas esté el sector de casas de apuestas son las dos caras de la misma moneda si se fomenta una mayor regulación y mayores requisitos para el sector es lógico también que el sector tenga voz y voto en el órgano donde estas decisiones se toman en términos de participación por lo que respecta al logo no hay ninguna novedad respecto de lo que el consejero anunció antes de ayer en la sede parlamentaria y por tanto en cuanto haya una información adicional pues se les podrá ofrecer como se ha anunciado por parte del propio consejero de cultura turismo y deporte sobre insistiendo en el modelo de financiación ¿hay algún plazo para que el gobierno responda a este requerimiento? Quería recordar y hablo de memoria que son dos meses también puede contestar con silencio que se considera como silencio negativo de no procederse a la contestación pero el plazo que dispone son de dos meses pero lo vemos no tanto como el plazo para que el gobierno conteste sino el plazo que tenemos para intentar alcanzar un acuerdo sobre la cifra también es verdad que sobre este asunto lo hemos intentado y estamos al límite del plazo para que nuestra comunidad no pierda el derecho en su caso de ejercer este requerimiento ¿por qué ahora? porque lógicamente la liquidación del presupuesto del 21 se produce en el 23 cuando se nos comunicó la liquidación ha pasado el tiempo para que prescriba la posibilidad del requerimiento y por tanto sin que este plazo haya concluido nosotros presentamos este requerimiento previo con el objetivo de intentar alcanzar este acuerdo por tanto no vemos el plazo para que el gobierno responda sino un plazo para intentar negociar para intentar acordar nosotros vamos con el ánimo de mano tendida de voluntad de acuerdo ya ven ustedes que puede haber otras personas otras comunidades autónomas o incluso hasta otras otros partidos políticos que siempre van en plano de exigencia o de amenaza o de pago de precio político nosotros creemos que hay una diferencia en el cálculo e intentamos que esta diferencia del cálculo la repasemos la consultemos veamos cuál es el motivo e intentemos llegar a un acuerdo se está hablando de cómo se financian los servicios públicos y si conseguimos esta cifra de 42 millones de euros que entendemos de la Junta de Castilla y León que en nuestro cálculo están y que no figuran en el sistema de acuerdo con la liquidación definitiva pues lógicamente sería positivo porque se destinarían a estos servicios públicos esenciales de Castilla y León si brevemente por retomar un tema anterior el informe de observatorio de dependencia habla de que se han dejado de invertir 7,4 millones no sé si ese dato es cierto y si es así a que se ha destinado ese dinero que no se ha invertido en dependencia lo que se ha invertido en total como les digo es esta cifra de 746 millones de euros esto es lo que se ha invertido Castilla y León es verdad que ya ha alcanzado la plena atención a las personas con dependencia no tenemos en este momento como ustedes saben lista de espera y por tanto esta cifra que hemos alcanzado es una cifra que ya nos permite la plena atención a las personas dependientes de esta cifra como les digo todavía queda mucho margen para que el Estado pueda ir aumentando las cantidades que corresponde aportar para este 50-50 que es lo que establece la ley y lo que le falta en este momento al Estado como les digo son estos 256 millones de euros que seguiremos exigiendo nosotros no hemos dejado de invertir nada al contrario hemos incrementado el volumen global de inversiones y además saben ustedes porque el propio informe lo señale que estamos entre el grupo muy limitado de comunidades que no tenemos listo de espera y que tenemos reconocido el 100% de los casos de dependencia Buenos días ¿nos puede precisar la liquidación que estiman ustedes y la que les ha comunicado el gobierno y luego en el ámbito de la dependencia reconociendo todo lo que ha dicho el informe y la asociación de directores sí que llama también la atención en que las prestaciones que ofrece Castilla y León son de las más bajas incluso algunas de 17 euros y luego también le quería preguntar porque el ministro de la presidencia ha feado que mientras los presidentes del PP están en el Senado han dejado en manos de vicepresidentes de Vox los gobiernos de sus comunidades no sé cómo valora de la presidencia Bien, pues por entrar en las tres cuestiones que usted plantea. El primero es la cifra. Sé que la diferencia son 42 millones de memoria, pero no le sé decir ahora de memoria al detalle cuál es la que se nos comunicó. Si lo podemos ofrecer, cuál es la correspondiente al año 21. Y a esta le faltaría, de acuerdo con esta liquidación, esta cifra a nuestro juicio de 42 millones de euros. Dependencia y la aportación media que realizamos. Mire, yo creo que aquí es destacable un hecho claro. Castilla y León no tiene lista de espera. Esto significa que llegamos al 100% de las personas que reúnen las condiciones de obtener la ayuda por dependencia. En el caso del conjunto de España saben ustedes que esta cifra es mucho más baja. Pero un elemento que explica muy bien la cuestión que usted plantea es el hecho de que nosotros alcanzamos el 100% de atención de las personas de grado 1 cuando la media española es del 81%. ¿Qué quiere decir este hecho? Que saben ustedes que hay tres grados de dependencia dentro de España. El grado 3 es el grado más avanzado de dependencia y también el que exige mayor aportación económica. El grado 2 es el grado intermedio y el grado 1 es el grado con menos nivel de dependencia y el que exige menos aportación económica para los beneficiarios. Significa que como nosotros tenemos 19 puntos más de concesión de derecho de dependencia para ese grado 1, estamos entre las comunidades autónomas a su vez que más porcentaje de grado 1 tienen reconocido dentro del total de beneficiarios del sistema de dependencia. Somos en este momento los cuartos de España con mayor porcentaje de personas de grado 1 que ya han adquirido este nivel de dependencia. ¿Por qué? Porque los tienen todos los de grado 3, todos los de grado 2 y todos los del grado 1, algo que en España no se ha alcanzado más que en una media del 81%. Dicho de otra manera, el 38% de las personas de Castilla y León que reciben ayuda de dependencia son de grado 1, en la media española es el 32% de las personas que reciben ayuda del grado 2. Lógicamente, este grado… Perdón, el 32% en España, 38% en Castilla y León las que reciben el grado 1 respecto del total del sistema de dependencia. Este grado 1 es el que supone menor aportación desde las administraciones públicas porque es el que tiene menor nivel, lógicamente, de dependencia. Y esto hace que, a medida que avanzamos en el número de personas beneficiarias de dependencia, se está otorgando la prestación de dependencia a aquellos que tienen el menor grado de dependencia y, por tanto, el que requiere menor aportación. Y esto es lo que hace que, precisamente, aquellas comunidades autónomas más avanzadas en el otorgamiento de esta prestación por dependencia son las que están otorgando las últimas prestaciones a las personas que reciben menos cantidades y la media baja. Este es el motivo por el cual es plenamente compatible aquello que decimos, que siendo Castilla y León entre las comunidades que más aportación hacen al sistema de dependencia, entre las comunidades autónomas que más porcentaje de su presupuesto destinan al sistema de dependencia, a su vez se da la circunstancia de que tenemos uno de los porcentajes más altos de personas de grado 1 que reciben esta ayuda por el sistema de dependencia. No sé si es complejo la explicación, pero tiene esta explicación. Dicho de otra manera, que a mayor número de personas de grado 1 que reciben ayuda, la ayuda de estas personas de grado 1 siempre es más baja que la que es correlativa a las de grado 2 y la de grado 3, según establece el sistema de dependencia incluso en el ámbito nacional. La última pregunta usted, que creo que es una crítica del ministro, dice usted, de la presidencia, que no sé si ejercen su calidad de ministro o de otra cosa, porque está criticando a la mayoría de las comunidades autónomas que se han presentado hoy allí. Es decir, que un presidente de una comunidad autónoma vaya al Senado de España cuando es invitado para ello, me parece que es algo positivo que se vaya allí a lo que se va en un Parlamento, que es a parlamentar y a manifestar la posición de una comunidad autónoma. Es como si se critica que a los presidentes de las comunidades autónomas por ir a la Conferencia de Presidentes dejan de estar en su comunidad autónoma o a los presidentes de los gobiernos de los respectivos países de la Unión Europea que cuando se reúnen para un consejo de ministros de la Unión Europea están abandonando su comunidad autónoma o su país. Evidentemente, el presidente Alfonso Fernández Mañueco sigue siendo el presidente de Castilla y León, esté dentro de Castilla y León o esté en el Senado de España, como está en esta ocasión defendiendo los intereses de Castilla y León. Por tanto, sigue siendo el presidente de la Junta de Castilla y León. Y yo creo que incluso el ministro de la Presidencia lo sabe. Yo creo que el ministro de la Presidencia es capaz de conocer que el presidente de Castilla y León esté en Castilla y León o esté en el Senado de España es Alfonso Fernández Mañueco, es el representante ordinario del Estado en nuestra comunidad autónoma. Hola, buenos días. La semana pasada diferenció el caso de Aragón del de Castilla y León con los presupuestos no sé qué diferencia hay entre Castilla y León y Galicia para que ellos los hayan presentado ya en tiempo y fecha, digamos, y Castilla y León sigamos sin techo de gasto ni nada aprobado. Yo creo que además tienen que ser comunidades las que lo señalen. Yo lo que les voy a decir es que el nuestro es un buen presupuesto el que está en vigor, que hay muchos datos que desconocemos, y esto no ha cambiado en la última semana para hacer este presupuesto, que además de los datos que desconocemos hay algunos elementos que nos preocupan, que es que se pueda debatir para la investidura de un presidente del Gobierno cuestiones que afecten a la financiación de las comunidades autónomas y afecten, por tanto, a los presupuestos del próximo ejercicio, y que la nuestra es una comunidad que, teniendo buen presupuesto, ni tiene presupuesto prorrogado para este año, ni ha realizado un cambio de Gobierno que haga necesario también un cambio de política, ni estamos en el último año de una legislatura que aconseja preparar también un presupuesto para abordar esos retos. Por tanto, yo no soy quien para valorar lo que hagan los demás, yo les planteo lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León, que nos parece que en un contexto en el que existen todas esas indefiniciones, lo mejor es esperar a que estas indefiniciones se puedan resolver. Y, de hecho, no se nos ha otorgado esta última semana datos, pero sí que es verdad que incluso los datos nacionales han venido cambiando, tanto de previsiones de crecimiento para el próximo año como de distribución del déficit público entre administraciones públicas, sin que se haya convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y son cuestiones que queremos conocer. Y como además estamos viendo, bueno, estamos viendo no, porque no lo estamos viendo, estamos leyendo que parece ser que en determinados ámbitos se están negociando cuestiones que afectan a la financiación de las comunidades autónomas y que sin que se nos convoque a todas las comunidades autónomas y que esto puede tener un efecto para el año 2024, pues yo creo que es bueno también saber esta realidad. Es cierto esto de que se habla de perdonar deudas. ¿Cuánto es la deuda que se va a perdonar a Castilla y León? Porque si se nos perdona deuda, lógicamente, una parte de los intereses por la deuda del próximo año lo podremos destinar a otras finalidades. Es verdad que se está hablando de déficits de financiación de comunidades autónomas o de alguna comunidad autónoma, pero nosotros también tenemos desde Castilla y León déficits de financiación. Si hay aportaciones a otras comunidades autónomas, queremos saber cuál es la aportación extra que se va a hacer hacia Castilla y León, porque eso también va a afectar al presupuesto de nuestra comunidad autónoma. En definitiva, yo creo que son cuestiones que es bueno conocer. Yo, por tanto, les puedo hablar de Castilla y León o del resto de comunidades autónomas, que, lógicamente, estarán en condiciones de explicarles mejor que yo cuáles son las decisiones que toman. Sí, hola, qué tal, buenos días. Ahora que habla de FID, una duda. No sé si no contar con esos 42 millones de euros de la liquidación del 2021 podría influir de alguna forma en la elaboración de los presupuestos del próximo año. Es decir, es un dinero que contaban y, en principio, no va a llegar. Y otra pregunta sobre otro asunto. El colegio al día mayor de San Martín se ha desplomado el techo del comedor. El ayuntamiento dice que va a reclamar a la Junta porque es quien lo construyó hace cinco años. No sé si nos puede aportar algún dato más. Pues estas cantidades son para el presupuesto del año 23 y, por tanto, para la liquidación del presupuesto de este año cuando se produzca. Pero, lógicamente, en la medida en que finalmente guiamos un acuerdo, el modelo y el cálculo servirían para las previsiones de liquidación del año 22 que sí se imputaría para el año 24 y, por tanto, son elementos de indefinición que sí tenemos presentes. Hay algunas indefiniciones encima de la mesa. Lo preguntaba su compañero. Yo creo que lo hemos dicho alguna vez. La indefinición de cuáles son las entregas a cuenta, de cuál es la liquidación del modelo con esta aportación que hemos hecho hoy, de cuáles son las retribuciones de los empleados públicos en un contexto en donde hemos visto que se ha disparado la inflación y cuál es el déficit y distribución de este déficit entre administraciones públicas que también parece que ante Europa se van a modificar las previsiones iniciales que había establecido el Gobierno. Y junto a estas indefiniciones está el hecho de unas negociaciones, llamémosle así, que parece ser, por lo que leemos, que estarían asociados a la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno que podrían tener efecto sobre la financiación de algunas comunidades autónomas o de todas y, por tanto, a la espera de saber si hay una condonación de deuda para todas las comunidades autónomas o para algunas, de si hay un reconocimiento de un déficit fiscal por infrafinanciación de algunas comunidades autónomas o de todas, pues, lógicamente, son factores que también nos interesa conocer y que estamos dispuestos a conocer. Si, además, por parte de algunos responsables del Gobierno, además de criticar a Castilla y León, pues han dicho en alguna ocasión que su objetivo era poder presentar este presupuesto inmediatamente tras la investidura y alguno lo apuntó, que podría ser en el mes de octubre, pues podría ser oportuno esperar. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nos parece más oportuno tener un presupuesto realista y esperar alguna semana, si finalmente conseguimos que estos datos se nos aporten. Respecto del tema del comedor que usted plantea, en el momento en que tengamos información al respecto, pues, lógicamente, se lo podremos ofrecer con más detalle. Y, también, naturalmente, se tomarán todas las medidas que sean precisas para, en el menor tiempo posible, pues, solucionar este problema que se ha planteado, sin perjuicio, lógicamente, de examinar cuáles son las causas y las condiciones en las que este hecho se ha producido y, por tanto, pues, examinar las posibles responsabilidades que pudiera haber al respecto. Hola, buenos días. Esta semana, el Ayuntamiento de Piedraíta les ha solicitado su intervención para que se devuelvan unas obras extraídas del monasterio de la localidad. ¿La Junta ha intervenido o se plantea hacerlo? Muchas gracias. Sí, nuestras autoridades que han pasado estos bienes muebles de un monasterio a otro, creo que es monasterio, pero, en todo caso, un edificio catalogado al efecto, desde el punto de vista, también, de ese tipo de bienes inmuebles. Todo ello dentro de la provincia de Salamanca y, también, todo ello conforme a la ley, por parte del propietario de estos bienes. Y, por tanto, siempre es importante que se cumpla la ley a la hora de garantizar el movimiento de estos bienes muebles y, en la medida en que el propietario de los mismos los traslada de un lugar a otro de la provincia de Salamanca y lo hace cumpliendo la ley, pues, nosotros tenemos que respetar ese derecho de la propiedad que asiste, lógicamente, a la propia Constitución española. Perdón, dentro de la comunidad autónoma. Dentro de la comunidad autónoma, sí. Perdón, dicho de otra manera. Que se ha trasladado dentro de la comunidad autónoma esos bienes inmuebles, según las… Sí, se ha trasladado dentro de la comunidad autónoma los bienes muebles y, lógicamente, de la información que se dispone en la Consejería de Cultura y Turismo, el traslado se ha hecho respetando los procedimientos y las normas establecidas legalmente para esta finalidad, que las hay. Y, en la medida en que las hay, nosotros tenemos que estar vigilantes que se cumplan, pero, en la medida en que se cumplan, pues, el propietario de los bienes es el que es y, de la información que tenemos, también se han trasladado dentro de la misma comunidad autónoma, en este caso, dentro de Castellón. Disculpen el lapsus. Yo le quería preguntar cómo encaja el pacto por la sanidad en el que insiste el presidente de la Junta cuando todas las iniciativas para blindar la sanidad se rechazan. Por ejemplo, ayer en las Cortes una moción de varios puntos, pero un punto en concreto para garantizar la atención presencial en todos los consultorios locales y su frecuentación. Este es uno de los puntos de los 21 que se rechazaron todos ellos para mejorar la sanidad. Entonces, si todo esto se rechaza, cómo puede encajar que se pida un pacto por la sanidad y si eso se puede llevar a cabo. Nuestro deseo es que se lleve a cabo. Esa es la oferta del presidente de la Junta de Castellón que nos sentemos desde la Junta de Castellón en cuanto a los grupos políticos, que intentemos ver las aportaciones, cuáles son problemas, cuáles son los retos, saber también las ventajas que tiene nuestro sistema. Castellón es la primera comunidad autónoma en porcentaje de presupuesto destinado al sistema sanitario. Esto es un dato reciente que se ha hecho público y que es una realidad y que es un motivo también de significarse dentro de ese pacto. Y analizando cuáles son los problemas, los retos y las realidades, pues podemos abordar el desafío. Siempre es bueno que se blinden estos derechos que se han alcanzado. Castellón ha alcanzado un nivel muy alto de calidad de esos servicios sanitarios. Así se reconocen nacional e internacionalmente. Y que cuestiones que estaban a veces garantizadas por orden o por decreto se puedan garantizar por ley, entendemos que es positivo. He visto hasta críticas de quien decía que para qué tenemos que garantizar lo que está garantizado por orden, por ley. Pues por una sencilla razón, porque una orden se puede cambiar siempre por la consejería correspondiente, estaría a expensas de una decisión individual del consejero correspondiente y una ley exige una mayoría parlamentaria que lo cambie. Y, por tanto, elevar a rango de ley un derecho que han adquirido los ciudadanos de Castilla y León, tener los mejores servicios públicos de España en educación, en sanidad y en servicios sociales y elevarlos a rango de ley siempre es un elemento positivo, porque hay que trabajar en el doble sentido. Un sentido es trabajar para mejorar la calidad de los servicios públicos. Esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que se nos reconoce en los principales informes que ustedes conocen. Y otro elemento paralelo a esto es que una vez alcanzado ese nivel de calidad y equidad en los servicios públicos, se garantice por ley. Lo que estaba asegurado por un decreto de la Junta de Castilla y León o estaba garantizada por una orden de la consejería correspondiente no va a depender ahora de la decisión del consejero correspondiente, va a depender ahora de una decisión del Parlamento y, por tanto, hará falta una mayoría cualificada si es que se quiere modificar ese nivel de estándar que hemos alcanzado en nuestra comunidad autónoma. Siempre es positivo. A partir de ahí, las manos abiertas para el diálogo y la voluntad de acordar. Seguramente, si nos sentamos en una mesa, nos pondremos de acuerdo en muchas cosas sobre cuáles son los problemas que tiene la sanidad de Castilla y León y de España, sobre cuáles son los desafíos que tenemos por delante, el cómo abordarlos, y este es el momento más adecuado. Si lo que queremos simplemente es hacer política en el ámbito parlamentario en un debate que dura cinco minutos de intervención y querer solucionar los problemas de los servicios públicos en una intervención de cinco minutos, pues podemos estar haciendo política parlamentaria, que es muy importante y muy necesaria. Pero si lo que queremos es voluntad de acuerdo y voluntad de diálogo, hay que sentarse, hay que hablar, hay que escucharse, hay que ir sin prejuicios previos y la Junta de Castilla y León va con la voluntad precisamente de eso, de escuchar, de abordar desafíos y retos y de intentar acordar un pacto y de intentar sacar también el tema sanitario del debate meramente político y parlamentario para pensar en la vida de los ciudadanos de Castilla y León que necesitan garantizarse, como lo tienen hoy, unos servicios públicos de calidad y cómo seamos capaces de garantizarlo para el futuro. ¿No cree que no es la mejor manera de buscar un diálogo si se rechaza todo lo que se está pidiendo? Pues yo creo que la mejor fórmula para buscar un diálogo es sentarse para dialogar. La pregunta es ¿es la mejor fórmula para dialogar y para acordar simplemente establecer un debate parlamentario de cinco minutos de cada uno de los grupos para resolver un problema de un servicio público al que se destinan casi cinco mil millones de euros cada año? Pues yo creo que la mejor fórmula es sentarse, dialogar, escucharse y no establecer un debate parlamentario con cinco minutos de intervención buscando simplemente que no es poca cosa pero manifestar las posiciones de cada uno de los grupos. Es bueno también escucharse y también es bueno intentar llegar a acuerdos. Es que cinco minutos entre los grupos es la fórmula más adecuada para alcanzar un acuerdo sobre la sanidad en Castilla y León. Me parece que la fórmula más adecuada es sentarse y dialogar y todos están invitados a sentarse. Si alguien piensa que en cinco minutos de intervención se puede alcanzar un acuerdo por la sanidad ojalá fuera así de fácil porque en una hora habríamos alcanzado un acuerdo sobre la sanidad y sobre otras muchas cosas. Desgraciadamente si lo queremos abordar seriamente pues hace falta algo más de esfuerzo entiendo yo y algo más de tiempo y algo más de diálogo y algo más de cinco minutos. El turno de preguntas de hoy con los diferentes medios de comunicación provinciales lo vamos a iniciar en León con Elisabeth Alba de León. Cuando quieras, Elisabeth, adelante. Hola, buenos días a todos. Yo tengo preguntas con respecto a dos temas. El primero es el lago de La Baña y me gustaría que el portavoz de la Junta de Castilla y León me explicase por qué la Junta de Castilla y León permite que un monumento natural como es el lago de La Baña se seque y por qué la Administración se niega o al menos no investiga un hecho que es de su competencia y que debería garantizar que se haga pese incluso a las advertencias de la comunidad investigadora y de las universidades. Y el segundo tema es que ayer en las Cortes de Castilla y León el Vox presentó una moción que el PP apoyó para prohibir o pedir que se prohíba la instalación de proyectos renovables tanto fotovoltaicas como eólicas en zonas de viñedo de plantaciones de producción agrícola que ustedes apoyaron y la pregunta es si la Junta de Castilla y León que gobierna PP y Vox va a legislar para que dentro de su competencia y son los proyectos de menos de 50 megavatios no se puedan instalar en esas zonas. Y con respecto también a este tema el domingo hay una manifestación en el Bierzo precisamente el Bierzo sale a la calle para que esto no se pueda hacer para que no se vea amenazado su sector agroalimentario la Junta de Castilla y León va a tener representación en esa manifestación nada más gracias. Pues plantea usted dos cosas en primer lugar el volumen de agua en el lago de La Baña sabe ustedes que el volumen de agua de las distintas masas acuícolas de interior en Castilla y León pues depende básicamente de la situación del año y el volumen de precipitación este momento es el momento justo del primer mes de octubre y también en un año especialmente seco que ha afectado el volumen de agua tanto de los embalses naturales como de las masas de agua creadas por el ser humano según certifica los informes de embalses de la Confederación Hidrográfica que operan en nuestra comunidad autónoma lógicamente en la medida que estas lluvias que estamos teniendo estos días pues se consoliden en el tiempo pues va a ayudar a recuperar en gran parte el volumen de masa de agua que todos deseamos que sea así porque llevamos un estrés hídrico relevante como usted mismo señala en su intervención y en segundo lugar si vamos a elevar y trabajar para que se eleve a rango de ley esta protección que ayer aprobaron las Cortes de Castilla y León la respuesta es sí queremos que se eleve a rango de ley en lo que pueda corresponder a las competencias de la Junta de Castilla y León y por tanto que a nivel de ley se establezca esta reserva esta protección para este tipo de producciones como son los viñedos que usted señalaba en su intervención Seguimos ahora con Soria Noticias en Carna Muñoz buenos días Hola buenos días yo quería preguntar por la vacuna de la bronquiolitis no sé si hay algún problema o si están escaseando las dosis porque conocemos de varios casos de padres que se han puesto en contacto con nosotros porque están intentando acceder a ella y desde los servicios médicos les han dicho textualmente que no hay vacunas no sé si tienen información al respecto muchas gracias Sí, creo que hubo un caso no sé si fue exactamente en Soria que efectivamente se le pidió que volviera al día siguiente a este niño y volvió y ya obtuvo la vacuna y por tanto lo que se hace a veces también es administrar las dosis que tienen su complejidad en la gestión y por tanto este caso concreto sí que le puedo confirmar que en el caso de un niño que tenía día de vacunación y acudió al centro para ser vacunado no pudo ser vacunado ese día y lo fue al día inmediatamente posterior al que también asistió y finalmente obtuvo la vacuna si hay algún tipo de decalaje pues lo procuramos ajustar en el plazo más breve de tiempo Vamos a volver a León pero antes damos paso a Carlos Gil de la opinión de Zamora que estaba también en este turno de preguntas cuando quieras Carlos adelante Buenos días una pregunta muy breve si han comentado algo en el consejo de gobierno de la evolución de la enfermedad hemorrágica epizootica y si hay alguna novedad al respecto gracias pues es un tema que nos preocupa que seguimos insistiendo al gobierno en que cumpla sus funciones que es el competente en esta materia saben ustedes que a primeros del mes de septiembre el ministro de agricultura y ganadería como consecuencia de la feria ganadera de Salamanca anunció que en el plazo de 15 días convocaría a las comunidades autónomas para hablar de esta cuestión ha pasado ya mes y medio desgraciadamente el gobierno no ha hecho esta convocatoria el ministro creo que está en otras cuestiones en fin es un tema que siendo competencia del gobierno tendría que ser capaz de ejercer su competencia siempre hemos dicho que nosotros no íbamos a dejar a los ganaderos abandonados y sin perjuicio de la exigencia que seguimos ejerciendo respecto del gobierno para que se tomen medidas para que se resuelvan cuestiones para que se establezcan protocolos y para que se formulen ayudas si el gobierno no toma las riendas que le corresponden legalmente nosotros no vamos a dejar a los ganaderos desamparados y por tanto en la medida de nuestras posibilidades sí que haremos un esfuerzo en ese sentido que es lo que usted plantea en el momento en que tengamos diseñado las ayudas pues las informaremos con detalle volvemos a León Elizabeth hola sí es que eran varias cuestiones y con respecto a la última no me ha contestado el portavoz si va a haber representación de la Junta de Castilla y León en la manifestación del domingo en el Bierzo y si me puede concretar qué plazos maneja la Junta para convertir en rango de ley esa moción y que no se puedan establecer proyectos y ya por último si se plantea también la Junta de Castilla y León presentar alegaciones a proyectos que se presenten que se soliciten al ministerio en este caso en este tipo de territorios nada más gracias sí naturalmente actuaremos en consecuencia en lo que nos corresponda tanto de alegaciones como en lo que corresponda del ámbito parlamentario cuando lo haremos pues a la mayor brevedad posible no les sé decir porque hay una serie de trámites previos pero buscaremos la fórmula más rápida para hacer efectivo ese compromiso que usted señala y creo que planteaba si junto a la resolución del problema íbamos a acudir como administración a una manifestación yo creo que las administraciones como tal lo que tienen que hacer es actuar resolver los problemas buscar los cáuces para el diálogo para la resolución como aquí se plantea y por tanto estar muy atentos a cuáles son las peticiones de la calle no tanto el que está en la calle pidiendo las instituciones porque nosotros somos institución y por tanto nosotros estamos para escuchar y para dialogar no tanto para estar fuera de instituciones porque somos institución Creo que había una pregunta pendiente en la sala Era una aclaración la única vez que se ha reclamado sobre el requerimiento de nuevo la última vez que reclamó la Junta el requerimiento fue con la situación del IVA de 2017 2017 era sí fue la última vez y el resultado fue favorable a los intereses de nuestra comunidad autónoma como usted recordará en aquel momento fueron 192 millones de euros la cantidad que se nos otorgó lo que estamos planteando en este momento hablamos de la liquidación del 21 que se comunica dos años después en este año 23 son 42 millones de euros pero lógicamente podría tener efectos para el año 22 y 23 en las sucesivas liquidaciones que se podrían plantear en función de cuál sea el método de cálculo también una aclaración si se sabe ya cuándo se va a presentar el requerimiento dice que se prepara pero si saben cuándo lo van a presentar exactamente pues inmediatamente porque creo que el plazo finaliza estos próximos días y por tanto lo presentaremos con carácter inmediato pues si no hay más preguntas aquí terminamos gracias gracias gracias